Estos son los nuevos jardines que montan para todos Y lo comparto para mirar este mandrador A todos ustedes son rodeados mucha gente Y me vengo de un lado y me va de siempre Estas en los colegios ya no me sale la pizarra Se van a malar a la casa pues te quiero que no avisa A todos ustedes me sale la pizarra y me sale la pizarra Estos son los que no me van a mirar mis sueños Y lo comparto para mirar este mandrador A todos ustedes me invierta a un tiempo que me revisa Y una gala de vida de chavir y de vida Y lo comparto para mirar que no me sale la pizarra y no me sale la pizarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!